Al fin le pediré a Ladybug que sea mi novia. Ladybug, sí Kat, quería decirte que ya sabes, ¿quieres ser mi novia? Pero es que Kat no, ya tengo a Adrien. Pero es que yo... Soy Adrien. ¿Qué? Sí, soy Adrien. ¿Y tú quién eres? Soy... Marinette. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo que eres, Marinette? Sí. ¿Entonces nos podemos casar? Sí. ¿Cómo que ya saben sus identidades? ¿Ahora qué hacemos? ¿Les puedo borrar la memoria? Creo que tendrás que esperar hasta el final del episodio. ¿Y ahora qué hacemos? Esto no tenía que suceder hasta el final de la serie. O en la quinta temporada. ¿Es en serio? Bueno, tal vez sea lindo que... Ya sabes, se conozcan un poco más. Lo bueno es que Marinette ya es la guardiana de los Miraculous. Digo, Ladybug. Sí. Esperen, ustedes también ya saben que... Olvídenlo. Sí, esparcieron la noticia. ¿Es en serio? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Les borro la memoria? ¡Que no! Ay, bueno, ya. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Es neta, ¿no hay nadie para comatizar el día de hoy? ¿Qué hago ahora para conseguir los Miraculous? Bueno, vamos a tener una boda, así que... Sí, será muy lindo. ¿No lo creen? Bueno, en realidad... Yo no estoy tan seguro. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Yo puedo ser el padrino? ¿Es en serio? Chicos, esto es serio. Una boda es algo muy serio que planear. Ok. Y eso no se puede planear hasta dentro de... Tendremos que esperar dos videos más. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo predigo el futuro. Oye, mentira. No, no, no. Ok. ¿Y tú qué opinas, doctor? Tal vez tengamos que esperar. Está bien, está bien. Los entiendo. Ay. Por suerte ya no hay akumatizaciones. Así que vamos a poder hacer la boda tranquilos. Que nadie tenga emociones negativas, ¿está bien? Ok, doctor. Yo estaría muy triste, pero ahora estoy feliz de estar contigo. Ok, ya basta, tórtolos. Ok. ¿Qué haces, Termi? Cosas. Así es que eres la reina de Cretacia. Sí, muchas cosas aquí dependen de mí. Yo debería descansar un poco. Saben, tal vez tengan razón. Me gusta ser la reina, pero no me gusta mucho tener tantas obligaciones. Bueno, es algo que hay que... Ya sabes. Lo bueno es que... Ya tengo un novio. Termi, ¿qué haces? Nada, doctor. Ok. Entonces... Nosotros nos vamos. ¿A dónde? A un día libre. Yo no podré ir. Estaré muy ocupada. Ok. Nos vemos. Adiós. Y ahora que Lady Boji y Katsunuel se van a casar todo... Va a depender de mí. Hacerlos casar y eso. Porque soy la reina. Diciéramos teniendo tantas obligaciones. Al fin una emoción negativa. Vuelan a mi pequeña Kuma y... Demonízala. No puedo creerlo. ¿Por qué? Yo soy Hakumad. Te voy a dar el poder de... Que... Todos van a tener que hacer lo que tú les digas. Así ya no tendrás más obligaciones. Pero... Con una condición. Debes de traerme los miráculos de Lady Boji Katsunuel. ¿Aceptas? Sí, Hakumad. Pronto no tendré más obligaciones. Porque otras... Tendrán que hacer por mí. No. ¿Es en serio, Hakumad? ¿Y ahora qué pasa? Por lo menos me podrías haber hecho un traje, ¿no? Pero me gustan las alas. Es que eres... ¡Ay, olvídalo! Está bien, ya voy a traerte... Esos aparatitos. Sí, se llama al Miraculous. Sí, sí, lo que tú digas. Ah, ¿no creen que Termi se está perdiendo de esto? Sí, es que ella tiene que hacer muchas cosas. Me siento mal por ella. ¿Termi? ¿Termi? No soy Termi. Soy reina maligna. ¿Ah? Y por dejarme hacer todo sola... ¡Tomen! ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Ruki? ¿Qué? A tus órdenes, Majestad. Voy a hacer todas mis cosas. Sí, Alteza. Y ahora se lo haré a todos ustedes. ¡Shh! ¿Katsunua, qué pasa? ¡Mira! Lady Boghi Katsunua, denme sus Miraculous. ¿Termi se volvió mala? Sí. Ah, ok. Manticamos la calma. Chicos, ¿Totor no es asignotizado? No, pero su belleza es simplemente poderosa. ¡Totor! Ay, bueno, ya. Vayan a buscarlos. Sí, Majestad. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. ¡Amuleto, encantado! ¿Un palo? ¡Uh! ¡Los podemos azotar! ¿Es en serio? ¿Creen que con eso me vencerán? Denme sus Miraculous. ¡Jamás! Espera, ya sé qué hacer. Toma esto. ¿Qué? ¿Yo por qué? No hay momento para explicar. Ahora, hazlo. Solo atácalos. Ay, bueno, ya. Espero que esto resista. Ay, no. ¿Le pegas a tu propia hermana, hermanito? Ay, parece que yo tengo que hacerlo todo sola. ¿Qué? Ustedes sigan peleando. Vamos a ver si Lady Boji Katsunua puede ir contra mí. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah. ¿Está bien? ¡Gataclismo! ¡Mira! No saben dónde se esconde mi Akuma. Para mí me van a estar intentando. No podrás usar ese gataclismo. ¡Ay, vamos! ¿Y ahora qué? Ay, doctor. Tienes que aprender a caer más suave. No funcionó. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a detenerla? Soy más poderosa que ustedes. ¡Ay, quién fue! Ah, lo siento. No puedo creerlo. ¿Y ahora qué? Ay, no. Nos estamos a punto de transformar. Tranquilos, yo lo hago. Está bien. Junto con nosotras que todavía no hemos utilizado nuestros poderes. Vayan y recarguen sus viráculos. Nosotras... ...los esperaremos. Gracias. Bueno. Tranquila, Alteza. Ya no nos podrán vencer. ¡Veneno! ¡Ya! ¡Bonix! ¡Ay, no! ¡Ya! Toma esto. Y esto. Esto está tardando más de lo esperado, Hawk Moth. Pero... Conseguiré los miráculos. Está bien, consíguelo rápido. O si no, te voy a quitar tus poderes. ¡Ay, bueno! ¡Qué dramático eres! ¿Y ahora qué? ¡Y ya! ¡Protección! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¿Y ahora qué? No sé qué vamos a hacer. ¡Hasta luego! ¡Ah! 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 ¡Ah!